...los verdaderos protagonistas de esta gran fiesta, que somos nosotros, los jóvenes de la diócesis de Mar del Plata. Así que, ahora sí, ahora quiero bombo, platillo, redoblante, si lo vas a... ¡Río, río, 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 río! Invasión 55... ¡Escuchen, escuchen! Todo este ruido, todo este ruido para presentar... Quiero que con todo este ruido recibamos a Pili y a Nara, que son quienes, como parte de la presencia juvenil de Villa Gesell, nos van a brindar su saludo. ¡Mucho ruido, 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 ruido! ¡Mucho ruido, 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 Estamos muy contentos de todas las cantadas que vinieron. La verdad que nos sorprendieron porque igual teníamos fe, pero nos sorprendieron. Espero que la canción esté hermosa, que sea un encuentro ignorable para cada uno de nosotros. Este encuentro lo esperamos todo un año desde el mismo lenguaje hasta hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.